En el mundo, el gobierno de España declara el estado de alarma en Madrid ante la negativa de su presidenta de cerrar la capital en la segunda ola de COVID-19. Pedro Sánchez ha decretado el estado de alarma en la comunidad de Madrid con el fin de que entren en vigor las mismas medidas restrictivas para contener la crisis sanitaria que se implantaron la semana pasada pero que la justicia tumbó. Según la ha comunicado Sánchez telefónicamente a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayoso.